A platicar como lo hemos venido haciendo desde el día de ayer sobre los cambios en el PRI, ya conocen ustedes la información, el lunes pasado Malio Fabio Beltrones presentó su renuncia ante el Consejo Político Nacional del Partido, una renuncia en la que pues asumió las responsabilidades de lo ocurrido al partido, pero también hizo planteamientos interesantes respecto de la responsabilidad de los gobiernos de extracción priista en la marcha del partido, dijo Malio Fabio Beltrones que lo que los gobiernos hacen, luego los partidos lo resienten, y pues esto viene a cuento por la pérdida de siete elecciones, de las doce que estaban en juego por parte del Partido Revolucionario Institucional el mes pasado, de hecho en dos de esos estados que nunca había perdido el PRI, en Chihuahua y en Quintana Roo, estamos viendo un periodo de sucesión o de transición, mejor dicho de transición, pues muy muy complicado con protestas en el caso de Quintana Roo en el Congreso local y con esta manifestación violenta que ya le hemos relatado y que le ha relatado nuestro compañero Carlos Coria en el Palacio de Gobierno de Chihuahua. Vamos a seguir por supuesto estas informaciones y vamos a platicar en un momento más con Carolina Monroy, la secretaria general del PRI, quien ha tomado ya la presidencia de forma estatutaria, le toca a ella ante la renuncia del presidente convertirse en presidente del partido, ya es presidente del partido, platicaremos en un momento más con ella. Mientras tanto le cuento que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, se descartó como candidato para ser el nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional al señalar que su trabajo parlamentario requiere tiempo completo. Entrevistado en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, señaló que el nuevo dirigente priista debe cumplir una serie de requisitos para que el partido mantenga su vocación de liderazgo y victoria. Dijo que el perfil debía ser un hombre comprometido con su partido, un hombre que entienda los nuevos tiempos que está viviendo México. La elección del 5 de junio, dijo Gamboa, nos dio sin duda una lección que tenemos que aprender y tenemos que resolver. Esto fue lo que dijo el coordinador de los senadores del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política. Ya tenemos a Carolina Monroy en la línea telefónica. Hola, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pascal? Muy buenas tardes, con mucho gusto de escucharte. A tus órdenes. Bueno, pues ya eres formalmente por estatutos del partido la presidenta. Tienes estatutariamente también 60 días para convocar al Consejo que habrá de elegir a un presidente que termine el periodo. ¿Cuáles son las prioridades del PRI en estos momentos en la búsqueda de un nuevo líder? Pues mira, esto habrá de definido el propio Consejo Político, Pascal, lo dices bien, dentro de las facultades que ahora me otorga el estatuto de mi partido. Refiere esa necesidad de generar la convocatoria dentro de los próximos 60 días. Ahí se habrá de definir si existe una ratificación para quienes hoy estamos acá o si llega una nueva dirigencia. Hablando exclusivamente del nuevo presidente del partido. Por lo que nos dices... La prioridad en este momento es, desde luego, una reflexión seria, profunda, y en todo el país, que debemos hacer los privistas de cara a los resultados de la elección anterior donde perdimos algunas gobernaturas. Y estamos justamente organizándonos ya desde el día de ayer a todo vapor en dos vertientes. La primera, el día a día del partido que tiene que ver con la renovación de comités directivos estatales de un buen número de estados donde las dirigencias o están por vencer o están ya vencidas y gozando de alguna prórroga, pero que deben ser atendidas de inmediato. Revisar de cada 2018 la estructura desde la base seccional hasta los propios comités directivos estatales de los 32 estados de la República. Y en otra vertiente, diseñando el modelo. En eso estamos también desde ayer. Que habrá de servirnos para este diálogo, para esta conversación abierta. Que quiere tener la dirigencia del PRI nacional con todos los privistas del país. Queremos escuchar, queremos saber qué opina la líder o el líder seccional. Queremos saber qué opinan y a qué se comprometen también los comités municipales del partido, las de diferentes organizaciones y sectores que lo integran también en todo el país. Tenemos que revisar también las causas del propio partido que deben ser reafinadas y que deben ser sobre todo la referencia de acciones concretas que de manera concreta también beneficien la vida de la sociedad. Estamos trabajando en estas dos vertientes y como te dije, pues a todo vapor, porque esta es una máquina enorme que no para. Y los procesos pues ya están a la vuelta de la vida. Carolina, por lo que nos dices, tú no te descartas como la dirigente que sea ratificada por el Consejo Político Nacional. Desde luego que no, no tendría por qué hacerlo, pero al final del día en esto tampoco hay obsesiones. Lo que hay es institucionalidad y lo que hay es una visión clara de proyecto y de futuro del partido. He sido secretaria general, si electa como secretaria general, sigo también, bueno, pues de alguna manera desempeñándome en este mismo cargo, pero hoy haciéndole frente a todos los temas nacionales. Eso no lo define una persona, esto lo define el Consejo Político y la decisión que se tome para mí será la adecuada. Bueno, quisiera preguntarte cómo está la relación entre el gobierno y el partido, porque parecería por los hechos recientes en el Congreso respecto de algunas iniciativas presidenciales que no hay una comunicación pues muy fluida o más bien te lo pregunto a ti, ¿qué opinas al respecto? Mira, la comunicación ha existido y yo recordaría y parafrajearía lo que varias veces escuché decir a Mario Fabio Beltrón. Este es el partido del presidente de la República. El partido y el gobierno, también es verdad, transitan sobre lógicas distintas y con responsabilidades diferentes. Existe desde luego que una muy buena comunicación, entendiendo que el gobierno gobierna y el partido hace la política nacional partidaria. Entonces, lo que sí creo es que esa conversación, ese diálogo pues debe continuar con absoluto respeto a la ley, como dije hace un momento, entendiendo que tenemos objetivos distintos. Pero parte de lo que considero un deber y además un anhelo del periodismo nacional es continuar con el impulso a este diseño de nuevo país que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó a la sociedad ya desde hace varios años. Recordarás como en 2014 se llevó a cabo la aprobación de esas llamadas reformas estructurales y bueno, pues en ello participó no solamente el PRI, esto fue una decisión colectiva también de los partidos grandes que existen en México. Pero ahora, como nunca, el deber del partido tiene que ver con este impulso a esa definición de proyecto de país que decidimos entre todos, no solamente los PRI. Fue el presidente de la República ciertamente quien lo diseñó, quien lo ideó, quien pensó en esta necesidad de un México nuevo, moderno, vanguardista y sacar de las telarañas al país costó mucho trabajo. Pero también en la autocrítica, te debo decir, Pascal, que algo que tendríamos que aprender los PRI es a comunicar mejor los logros y que, por cierto, no son pocos. Nos ha faltado una forma de comunicar mucho más directa y mucho más clara de cara a la vida cotidiana de la gente. La sociedad necesita saber, necesita pertenecer cómo es que todas estas reformas... generan una mucho mejor condición de desarrollo personal y para sus familias. Esto nos ha faltado al PRI porque los logros ahí están. Hoy todos sabemos, por ejemplo, que ha bajado el consumo, el costo del consumo telefónico, por ejemplo. De pronto tampoco, me parece, le hemos explicado suficientemente bien a la gente y eso tendrá que hacerlo el PRI. ¿Para qué sirvió, por ejemplo, que disminuya el costo de la energía industrial? Aquí no se trata de darle privilegios a los dueños de las grandes empresas. Se trata de que con esos ahorros sustantivos se genere crecimiento y con ello mucho más empleos. Recordemos que tenemos la cifra histórica, histórica de generación de empleos de buena calidad que haya tenido México. Tenemos una inflación contenida, tenemos una inversión extranjera directa cada vez más potente y también histórica, pero que tampoco le hemos explicado al ciudadano como para qué le sirve a México esa inversión extranjera. Carolina, déjame preguntarte esto. Llega aquí, genera empresas y con ello empleos. Eso es crecimiento. Entonces, pues tenemos que trabajar en esto, Pascal, con toda la energía. Quisiera preguntarte sobre la afirmación que hizo en su discurso Malio Fabio Beltrones respecto de que lo que los gobiernos surgidos del PRI hacen, luego el partido lo reciente. Estamos viendo manifestaciones populares en Quintana Roo y en Chihuahua, que son dos estados que perdió el PRI. Y me gustaría que me hicieras un comentario global sobre eso, sobre los gobiernos PRIistas. Lo dijimos, Pascal, desde el primer momento y el día siguiente de la elección. Sí. No puede el partido, y no lo será en el futuro, omiso ante los procedimientos inadecuados. La sociedad necesita y merece gobiernos cercanos absolutamente creíbles, confiables y honorables. De cara a la sociedad, que cumplan sus compromisos y que tengan un proceder impecable. Eso es lo que el PRI habrá de exigir a partir de ahora. Será delante y será vigilante y evaluará constantemente políticas públicas y el desempeño de los gobiernos que tuvieron la confianza, a los que el PRI les entregó la confianza, les dio el nombre del partido y ahora deben honrar ese nombre. ¿Aceptará el PRI que pretendan cubrir malas acciones, que probablemente esas malas acciones los hicieron perder las elecciones, mediante maniobras legislativas o de otro tipo? El partido de ninguna manera puede ser solidario ni subsidiario con malos desempeños. Y de ninguna manera estamos dispuestos a recibir los costos, a seguir recibiendo los costos de esos malos desempeños. También los hay muy buenos. También habría que señalarlo. No hablemos solo de los votos que nos obtuvieron. Hay que hablar también de los que recibimos y que tampoco fueron pocos. Incluso si me dejas que te platique este dato, que puedes perfectamente y quienes nos escuchan pueden perfectamente revisar ante el Instituto Nacional Electoral. Nuestro estado, contrario a estos resultados aparentes, fuimos el partido que más votos recibimos en la elección del 5 de junio. En términos numéricos, el mayor número de votos lo recibió el PRI como partido. Hoy tenemos el control y la mayoría absoluta en siete congresos donde se incluye varios estados que no ganamos en la gobernatura. Sí. Entonces, para nosotros todo esto es muy valioso. El PRI sigue siendo el partido más grande de México, pero además debe ser también el más congruente. Y debe ser también el partido que tome decisión. Pues bien, Carolina, ojalá tengamos la oportunidad de conversar nuevamente en lo que tú convocas. Tienes 60 días para hacerlo. Te agradezco mucho estos minutos para el programa. Muchas gracias a ti, Pascal. Gracias. Me da mucho gusto escucharte. Muy amable, gracias. Un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Gracias, Carolina Monroy. La presidenta del PRI ha asumido la presidencia luego de la renuncia de Malio Fabio Vélez.